hola gente como estan? hoy vamos a empezar a jugar Free Fire y como lo ven ya tengo la cuenta usada vamos a buscar unas cuentas fortuitas es muy bueno, muy bueno, se puede jugar en la escuadra, dude a ver, vamos a jugar con la escuadra Ya empezó la partida Y ahora me sale esa canción Les verán que mi interno está muy lento Y ahora me sale me voy a seguir Y ya está. No, sana cuenta. Báilame y eso. Tranquilo que el karma se va a cumplir.